saludo señor comando yo soy un abogado de mucho prestigio y vengo a representar a los nietos de ellas dos y con esa fachada es que usted tiene prestigio para usted lo que parece un buzo de los que andan ahí en el basurero no me subestime que la elegancia no esté en la percha vine para que lleguemos a un acuerdo bueno esos dos individuos están acusados de robarse un maletín con 100 mil pesos como usted lo ve oiga yo creo que eso es calumnia porque mi nieto nunca se ha robado esa cantidad yo espero si no soy yo que lo meto preso por robarme el porciento que me toca tanto cuarto que hay en esta serie y asombroso no ha sido capaz de comprarme una ropa para yo salí en pinta y no salí así en cuera papi pero tú eres un ratón y mickey mau también y sale vestido elegante es más si no me compras ropa no salgo en el otro capítulo y entonces fue mi nieto solo eh por eso es que tú no progresas candita porque ahora quiere defendí a tu nieto y deja el mío encharcado eh pero tú si eres bruta serafina tú tenías que seguirme la corriente y decir que el tuyo tampoco se ha robado esa cantidad no hombre ustedes lo que tienen es que callarse la dos y déjame hablar a mí ok como les seguía diciendo señor comando nosotros lo que tenemos que llegar a un acuerdo mire como están estas dos pobres señoras volviéndose loca por su nieto aunque la pobre candita siempre ha sido loca eh claro tú me diste un curso gratis serafina porque tú se verdad que está como este abogado sin juicio eh 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 sin discusión por favor mire señor abogado todavía no hay una querella foy mai los dueños del dinero solamente quieren que su cuarto aparezcan bueno tenemos un punto a nuestro favor bueno hay problemas que hay parecéis el dinero está incompleto y hasta yo estoy bailando en ese lío miren ustedes saben que esto está complicado mejor sea que cualquiera de ustedes que sea Maccabi lo confiese porque fácilmente nos chupamos 30 años aquí por confundir la autoridad tiene razón mancebo pero mi hermano Maccabi es muy tetarudo y no quiere admitir quien es el ladrón oigan ya yo estoy dispuesto a confesar que soy Maccabi y que mi gemelo Maccabón es inocente pero a cambio hay que sacarme de aquí eh ese es mi hermano Maccabi no lo abrace no lo abrace pa no confundirme otra vez tiene razón mancebo hasta yo me confundiría y pensaría que soy el serio y Maccabón el ladrón ustedes lo que tienen que hacer es confesar su culpa y pedir perdón y ¡Gracias!